hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento apple se convirtió el lunes en la primera compañía en alcanzar un valor bursátil de 3 billones de dólares antes de terminar el día un poco por debajo de ese hito ya que los inversores apuestan a que el fabricante de iphone seguirá lanzando productos best seller a medida que exploran nuevos mercados como los automóviles automatizados y la realidad virtual en el primer día de cotización en 2022 las acciones de la compañía de silicon valley alcanzaron un récord intradiario de 182.88 dólares lo que sitúa el valor de mercado de apple justo por encima de los 3 billones de dólares la acción terminó la sesión con una alza del 2.5 por ciento a 182.01 dólares con una capitalización de mercado para apple de 2.99 billones de dólares la empresa más valiosa del mundo alcanzó el hito ya que los inversores apostaron a que los consumidores seguirán desembolsando el mejor precio de iphone macbooks y los servicios como apple tv y apple music las acciones de apple han subido alrededor de un 5 mil 800 por ciento desde que el cofundador y ex director ejecutivo steve jobs presentó el primer iphone en enero del 2007 superando con creces las ganancias del s&p 500 de aproximadamente un 230 por ciento durante el mismo periodo bajo tim cook quien en 2011 se convirtió en director ejecutivo tras la muerte de jobs apple ha aumentado drásticamente sus ingresos por servicios como transmisión de vídeo y música eso ayudó a apple a reducir su dependencia del iphone en aproximadamente el 52 por ciento de los ingresos totales del año fiscal 2021 desde más del 60 por ciento en 2018 lo que agradó a los inversionistas preocupados de que la compañía confiara demasiado en su producto más vendido aún así a algunos inversionistas les preocupa que apple esté llegando al límite de cuánto puede expandir su base de usuario y cuánto dinero puede obtener de cada usuario sin garantías de que las categorías de productos futuras resulten tan lucrativas como el iphone la rápida adopción de tecnologías como 5g realidad virtual e inteligencia artificial también han aumentado el atractivo de apple y otras grandes empresas de tecnología en china el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo apple continuó liderando por segundo mes consecutivo superando a rivales como vivo y xiaomi según mostraron datos recientes de counterpoint research ahora que tesla es el fabricante de automóviles más valioso del mundo dado que wall street apuesta fuertemente por los coches eléctricos muchos inversores esperan que apple lanza su propio vehículo en los próximos años con la redacción de everto alvarado yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv